Aquí te traje esta corona que en el jardín la corté, no te traje marimba porque no encontré. Vengo caminando de lomita en lomita para venirte a coronar esta linda palomita. Honrarte en la mesa, honrarte tu cabeza y que venga la cerveza. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Y despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar, con la música del cielo. Quisiera ser palomita, para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, con cariños en la cama. Ya viene amaneciendo, si a la luz del día noció, levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos. Unas es para saludarte, y otras para decirte adiós. Con jazmines y flores, tu frente voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Aquí te traje esta corona, que en el jardín la corté. No te traje marimba, porque no encontré. Vengo caminando de lomita en lomita, para venirte a coronar esta linda palomita. Un rato en la mesa, un rato tu cabeza, y que venga... ¡Gracias!